El tipo de cambio del yuan chino frente al dólar ha figurado en el punto de mira de los mercados desde principios de año. En este escenario surgen preguntas sobre los motivos detrás de la depreciación de la divisa china y sobre la continuidad de esta tendencia. Escuchemos las opiniones de algunos analistas. La semana pasada, la brecha de la cotización del yuan en el interior y en el exterior de China se extendió hasta el 2,9%. En términos generales, los agentes del mercado se basan en las operaciones especulativas sobre los tipos de cambio para sacar provecho de la diferencia entre las tasas. En el caso del yuan son comunes las ventas al descubierto en el mercado transfronterizo, pero los analistas señalan que el Banco Central chino podría realizar una compra masiva de la divisa en el mercado de Hong Kong a fin de elevar los costes de estas compras. Dicha medida contrarrestaría la depreciación a corto plazo. Entre tanto, también puntualizan que las reservas de divisas extranjeras de China reportaron grandes pérdidas en 2015, lo que sugiere que el país asiático habría abaratado el dólar para respaldar a su moneda. Richard Martin, director gerente de IMA Asia, considera que la política cambiaria de China está bajo control. La reserva de divisas extranjeras de China asciende a 3,3 billones de dólares y el mercado transfronterizo del yuan en Hong Kong alcanza los 130.000 millones. No hay duda, China puede gestionar el tipo de cambio a voluntad. Creo que de ahora en adelante la tendencia será equilibrar el tipo de cambio en el exterior con el del interior. Además, la depreciación del yuan oscilaría este año entre el 3 y el 5%. Por otro lado, algunos analistas atribuyen la rápida depreciación del yuan a las salidas de capital desde China, más que a las ventas al descubierto de la moneda del país asiático. Creo que no hay tantos especuladores que apuesten en contra del yuan chino. En realidad, la depreciación del renminbi podría obedecer a una salida generalizada de capital desde China. En la primera semana del año, la brecha de la cotización del yuan en el exterior y en el interior de China había alcanzado más de 1.000 puntos básicos, pero el martes la distancia se redujo a 100. Los analistas puntualizan que este sería un nivel adecuado para la divisa de la segunda economía mundial. CSTV en Español